¿Cómo se construye la cultura? Le hemos dado importancia a la norma en la medida que la norma es la que construye la cultura. Y construye la cultura porque nos entrega las formas de sentar, de sentir, pensar y actuar, los esquemas de pensamiento, percepción de acción. Y si usted quiere saber cómo funciona una cultura, cómo se comporta una cultura, pues revise cómo siente, cómo piensa y cómo actúa. Esos tres escenarios de comportamiento, de percepción y de acción son normativos y son parte de una normatividad social que funciona independientemente incluso de la voluntad del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy abogado y muchas veces los abogados tienen la ingenuidad de pensar que el mundo funciona como funciona el Código Civil, como funciona el Código Penal, pero basta que usted se mueva unos kilómetros a la redonda de la ciudad o que conozca su país para que se dé cuenta que las normas que se aplican son muy diferentes a las que establece el derecho. En ese caso, el trabajo que hemos intentado hacer es trabajar sobre las normas sociales que finalmente son los que fundamentan el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas colombianas. En esta parte de la clase, lo que quiero es mostrar dónde están esas normas sociales, cómo identificamos esas normas sociales y, seguramente, qué podemos hacer con ellas. Las normas sociales se ubican en los ámbitos de regulación, en los contextos de producción normativa. Esa es una categoría establecida por el profesor Buaventura de Sousa Santos. Lo que él nos está diciendo es que el derecho se produce socialmente, el derecho entendido en este caso como forma de regulación del comportamiento social, que no sólo, como he insistido y repetido, no sólo es del derecho, sino de los pactos que las comunidades establecen. En este caso, será importante identificar en qué comunidades y en qué tipos de comunidades nos encontramos. Yo puedo preguntarles si sus contextos laborales, si su ámbito laboral, si su oficina, si su piso, constituyen una comunidad o son fragmentos de personas que comparten unas funciones y que viven independientemente de lo que acontece colectivamente. Tengo casos, incluso ejemplos, donde los contextos laborales constituyen claramente una comunidad. ¿Y qué significa estar en comunidad? Significa por lo menos tres cosas. Primero, que configuramos una identidad. Es decir, tenemos un sentido colectivo de quienes estamos allí. Por ejemplo, si hay una organización que claramente genera identidades, son las religiones, son las iglesias. Allí las personas se identifican por hacer parte de unas normas a las que ascriben. Ese es un segundo elemento. Todas las comunidades tienen como telón de fondo una estructura normativa. ¿Qué quiere decir esto? La columna vertebral de una comunidad son las normas sociales que decidimos compartir. En ese caso, si ustedes lo notan, cada vez nos aproximamos a pensar que en sus contextos laborales establecemos relaciones de comunidad. Y un tercer elemento, podemos mencionar otros, sin embargo, creo que estos tres son fundamentales para la comprensión del curso, es la construcción de un proyecto colectivo. Y un proyecto colectivo es que trabajamos, compartimos un escenario, compartimos un contexto, pero avanzamos pensando que lo que hacemos nos representa y nos hace pensar en el futuro. Entonces, tenemos identidad, tenemos un sentido de la pertenencia con lo que allí se hace, tenemos unas normas sociales que compartimos y tenemos un proyecto colectivo. Esas normas sociales son las que consideramos que generan comunidades por ascripción. Lo que trae como correlato, entender que usted no hace parte de una sola comunidad, usted hace parte de varias comunidades, hace parte de la comunidad donde se congrega, hace parte de la comunidad donde trabaja, hace parte de la comunidad si es que participa en un club, etc. En este caso, tenemos unos tipos de comunidad que llamamos comunidad por ascripción. Una comunidad por ascripción es que usted decide, por cuenta propia, participar de las normas de cierto grupo social, en este caso de una comunidad. Usted opta, a usted nadie lo obliga a ser parte de esa comunidad, sino que comparte los valores y decide participar de allí. En ese caso, lo que decimos es que usted hace parte de diversas comunidades, no es una sola comunidad, sino son varias comunidades de las que ECO participa. Y esas comunidades son un referente importante porque son las que generan su identidad y generan las identidades comunitarias. Estando ya en ese contexto, decimos que las normas configuran la estructura normativa de la comunidad, su columna vertebral, el telón de fondo que tiene la sociedad, son normas sociales, pero termina siendo muy genérico el concepto. En este momento necesitamos que el concepto sea operativo, es decir, que nos permita hacer cosas, que nos permita construir herramientas, que nos facilite generar otros tipos de comportamientos. Y por eso acudimos a los ámbitos de producción de normas. Ámbitos de producción de normas tenemos, primero, el familiar. En la familia es uno de los espacios de los escenarios sociales donde más se producen normas. ¿Por qué? Porque son, primero, las que nos aseguran un comportamiento sexogenérico, las que nos dicen cómo nos debemos comportar social y culturalmente como hombres o como mujeres. Segundo, porque nos asignan, de acuerdo a esos roles, unas responsabilidades, ya sea en el orden de la familia, ya sea en el orden de la casa, es decir, quién la va a la losa, quién es el proveedor, etc. Es flexible, sí, pero allí es que se generan ese tipo de normas, allí es que se generan sus creencias particulares frente a la vida. Y en ese ámbito familiar también tenemos el contexto vecinal e incluso el contexto educativo. Allí hay un entrecruzamiento que producen las normas del ámbito familiar. Un segundo ámbito es el ámbito comunitario. El ámbito comunitario produce la cantidad de normas asociadas a las identidades colectivas. El ámbito comunitario produce normas, por ejemplo, que vinculan las prácticas festivas. Usted puede encontrar municipios, pueblos, comunidades, donde puede faltar todo, pero no puede faltar la fiesta. La Semana Santa es una norma social de la cultura católica, por ejemplo. Los festivales son una norma social de algunos complejos culturales, por ejemplo, Barranquilla, Pasto, San Pelayo, etc. Esas son normas sociales. Y una norma social que nos es común a la mayoría, por ejemplo, son los días de mercado. Los municipios pautan días de mercado como norma y la norma se afinca tanto en la cultura que después es muy difícil cambiarla. De hecho, tenemos casos, hay municipios donde históricamente el día de mercado ha sido el sábado y han intentado cambiarlo para el miércoles, pues nadie hace mercado un miércoles. Ese es el impacto de la norma social. Y la norma social que hace parte del ámbito laboral, que es el tercer ámbito del ámbito laboral, es la que ustedes configuran en sus espacios de trabajo. En un escenario más amplio hablaremos de las relaciones de intercambio. En el espacio concreto de las personas que hacen parte de este diplomado, de este proceso formativo, lo que decimos es que hace parte de las negociaciones que usted establece para vivir en su comunidad laboral. Y sobre esas normas es que es importante trabajar. Como lo vieron en sus lecturas, como lo hemos visto en las clases presenciales, si hay un momento que permite definir cuáles son las transformaciones que necesitamos, las transformaciones necesarias para vivir mejor y juntos en nuestro espacio laboral, están asociadas con la tarea de identificar cuáles son las normas sociales que nos regulan. Pongo varios ejemplos. La norma social del saludo en su espacio laboral. Es una norma social definitiva para que las personas se sientan bien y a gusto en un espacio en el que van a pasar más de la mitad de su día, más de la mitad de su vida también, porque ustedes están acá más de ocho horas casi. Una norma social asociada con los tiempos de trabajo. Es decir, quién hace más o menos labores. Una norma social, por ejemplo, asociada con la vaca que tenemos que hacer para pagar el regalo de cumpleaños del juez, del juez no, del jefe. Esas normas sociales son las que nos permiten entendernos en nuestro espacio liberal. Si ustedes lo notan, esas normas nos generan la identidad colectiva de donde trabajamos. Y sobre esas normas es que vamos a trabajar en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!